¡Atención! Te brindamos las mejores recomendaciones para este fin de semana. Esta es... ¿Qué hay que hacer o qué? Si te gusta turistear y quieres conocer más sobre la Ciudad de México, el Milpa Bus te espera para que puedas continuar con tu espíritu explorador, así que date un espacio y aventúrate. Se trata de un tranvía que brinda recorridos a sus pasajeros. Cuenta con 14 rutas en las que descubrirás hermosos bosques y lugares para realizar ecoturismo, pero además, si te gusta el extremo, aquí encontrarás tirolesas y actividades con bicis de montaña. El Milpa Bus está disponible de miércoles a domingo desde las 10 de la mañana, pero eso sí, toma en cuenta que tu salida será desde la explanada de la Alcaldía Milfalta. ¿Me cuentas qué tal te va? Pero si te consideras amante de las artesanías, entonces la exposición Art y Colores es totalmente para ti. En este lugar, la riqueza artesanal, gastronómica y turística de la Ciudad de México empapará cada rincón para que puedas apreciar todo el arte que muchos capitalinos están dispuestos a realizar. Así que date una vuelta a En Punto México, ubicado en Avenida Presidente Mazarik 172, para que conozcas más sobre tu cultura y el trabajo de más de 20 artesanos que te rodean. No te lo puedes perder. Y si para cerrar tu fin de semana lo que necesitas es calmar la tripa, prepárate porque Kiosquito Express está listo para recibirte. Aquí podrás degustar, por tan solo 88 pesos, un buffet que incluye tacos, quesadillas, carnitas, pozole, sopas, sopes y gorditas ilimitadas. Y mucho, mucho más. Rico, ¿no? Pero eso sí, la bebida no viene incluida, así que ponte listo. Todo esto lo podrás encontrar en Sevilla 23, Juárez, en un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche. ¡Disfrútalo! Atentos, porque cada semana te damos recomendaciones en Diario 24 Horas. Déjanos tus comentarios y síganos en nuestras redes sociales para mantenerte informado y saber qué hay que hacer o qué.